Vale, escuchadme. Voy a hacer... Vamos a jugar al juego de la bruja, el poblado y el cazador. ¿De acuerdo? No, pero vamos a tomar la pici. Y va a ser corriente. ¿Vale? Eh... De lo que va a consistir el juego es de los siguientes. El poblado principalmente lo que tiene que hacer es capaz de la bruja. La bruja lo que tiene que hacer es pillar tanto... Tiene que pillar a todo el poblado. Y los cazadores lo que tiene que hacer es evitar que la bruja pille al culado. ¿Cómo va a hacer eso? Muy sencillo. Los cazadores van a tener una pelota. Y la bruja van a tener el cono, ¿vale? El cono es representativo de poder pillar a la gente. Y los cazadores van a tener un peso que van a ser los únicos que pueden tocar las bolas. De juego a jugar. Entonces, vamos a dividirlo en dos pistas buenas. Y vamos a jugar, ¿vale? Entonces, voy a hacer los grupos. Un golpe... A ver... ...tele senses... Dij �igencia, duro, tre e quater... necesitas, no? Vale, yaал.. Hihi... ¿Te lo juro te lo juro? ¿Te lo juro te lo juro? ¡Vale, chicos, escuchadme! ¡El 1! ¡Chicos, escuchadme! ¿Qué haces haciendo? Se van a aquella pizza y entre ellos cuatro chapitos ¿Aquí es el 1? ¡Puera! 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 ¡Gracias! ¡Aquí vamos a la detallarse! ¡Cacadona! ¡Gracias! ¡Yo no soy! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Muchas gracias! ¡Chicos! ¡No se ven por el lado! ¡Allí! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Empezar ya! ¡Dani! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está topiado! ¡Gracias! 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 ¡Está topiado! Ahora vamos a ver flechis, ¿vale? La ruta va a dar flechis para pasar a ver, ¿no? Ahora vamos a ver flechis, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡A tres! ¡Ya! ¡Tú acabas cuando quieras hasta las menos veintiuno! Y ahora mismo faltan cuatro minutos. Tienes cuatro minutos. ¡Gracias! 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 preparando las cosas que quieran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!